¡Suscríbete! ¡Vero! 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 ¡Hazte cargo! Toma el buque ¡Pato! ¡Pato! ¡Que el Titán y uno se hunda! ¡Que el Titán y uno se hunda! ¡Buenas tardes! ¿Cómo les va? ¡Muy bien! Bienvenido a todos, somos técnicos, capítulo especial porque queda menos de 48 horas para el superclásico del fútbol chileno en su versión 196 ¿Cuánta historia? Historia también en la que vamos a hablar el día de hoy con nuestros dos invitados un hombre de la casa y uno que nos visita como Pepe Rojas, que le damos un fuerte aplauso Muchas gracias ¿Cuántos superclásicos tienes en el cuerpo, Pepe? La verdad, no tengo... ¿No tienes estadística? La vamos a buscar nosotros y te vamos a contar Y Gonzalo Fierro, que es de la casa, pero igual le damos la bienvenida por supuesto Pronto integrarse a TCT ¿Habías estado acá? Estaba siendo molestada a Donaldo ¿Sí? ¿Como panelista? Sí, ha estado varias veces Sí, como dos o tres veces En el verano siempre Hoy día tenemos dos laterales ofensivos ¿Cuántos superclásicos en el cuerpo, Gonzalo? Estoy igual que el señor No recuerdo Más o menos, una idea Ha sido varios Señor Arcandona Vamos a preguntar a la señora Mauricio ¿Y goles? Sí, yo creo ese dato Así que sí Yo creo que... Mauricio ¿Cuántos goles clásicos, Fierro? Cuatro o cinco, por ahí ¿Pases? ¿Por qué no le decís goles? No, porque es lateral Pues pases, por eso No, pero el Pepe era central ¿Cuántos clásicos alcanzaste a jugar como lateral? Pocos, ¿no? No, varios ¿Varios? En la otra época No, recuerden que estaba Marco Estaba... El... Teníamos... ¿Quién más teníamos ahí? El año 2003 ¿Cuándo estaba yo? Waldo Ponce Pepe y expulsiones Varias Sí, varias Innecesario Que se... La veros Al tiro al hueso Es que los clásicos... Es que los clásicos... Claro, tiene ese condimento Yo creo que la adrenalina de repente pasa a las revoluciones ¿Qué vamos a hacer? Antes se podía pegar más Ahora con el VAR No, ahora con el VAR no se puede Oye, ¿les tocó varias veces o no? ¿Cómo? Sí ¿Con el Pepe? Sí Sí, nosotros venimos jugando de los cuantos, 15 años, 16 años juntos O sea, me refiero a un clásico ¿Cadete? 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 ¿Y Linn? ¿A mí le venían? ¿Quién? No, pero siempre hemos tenido una muy buena, bonita amistad ¿Hay imágenes? Sí, pero que pase Manuel Y también le damos un aplauso Sí Confuso, increíble No sé cuántos programas Más de mil Primera vez Nunca había pasado Nunca Siempre hay una primera vez Siempre hay una vez Sí Oye, tenemos imágenes de ustedes dos jugando, enfrentándose A ver Veamos Aquí están El final Se tiró, se tiró No lo tocó No Cariño Buena peluca Ah, es Jara, es Jara ¿Qué tengo que ver yo? Ah, Pepi pegándome a mí Sí, mira Oh, nada, nada, nada Fue arriba Fue arriba Fue en la rodilla Rodilla Ahí, sí, para el corazón De ahí quedaste medio cojo ¿Era volante? ¿Juega de verdad? ¿Juega de lateral? ¿Lateral? Pensé que era Vidal por el número Oye, pero si hubiese estado el bar ¿Era expulsión? No, oye, un manotazo Estaba rápido, Jara, mira Estaba rápido, mira Te tiró un manotazo primero No, no, no Aquí Emilio Emilio Hernández creo que era el que pasó El 22 que me pega A ver, de nuevo No me parece que era el mismo Sí, no le hice nada Marco González Osvaldo No No, no, pero el que me pega No, el que te pega es Pepe Roja Ahí te raspa rodillas Ahí me pega Igual no se notó tanto González No, González No, González Cuando va corriendo antes Esta sin bar pasaba No, este pega fuerte Marquito Estrada Ahora la caída fue igual media Era el Emilio, viste El que está atrás El Emilio Se lo pisa Sí Estrada el otro ¿Esto quién fue con Marcarián técnico? Sí Esto debe haber sido 2007 No, 2008, 2009 2009 2009, me tinca Ahí está, Emilio Ah, primero es de un El Emilio Un coscorrón No, el Firu El Firu, Contrera Contrera Firulay Firulay Firu No hay codazo, ah No, todo Mira, mira Sí, bueno Ahí hablaban de las estadísticas Ya nos van a ¿Quién era el otro? ¿Era Pozo? ¿Pablo Pozo la pintó? Sí, yo creo que sí Sí, parece que era él Y ese es Juan González ¿No, Marc? Pero era él, sí No, era Osvaldo 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 González El Rocky Oh, pero te agarra En el número te agarra En la rodilla No tenía ahí nada No pasa aquí Nada No, pero yo no sé fingir Me pegaste No Yo no sé caer ¿No sabes fingir? No, no No sé fingir Para nada Si hay golpes real Ah Bueno ¿Hay algo pendiente ahí, Pepe? ¿O salió la jugana? No, aparte que cuando secuestran Pero Pepe no era bueno para pegar No, pero ese partido estaba como Lucho Murri Al minuto Partía yo, pum Porque decía que no había amarilla Y ahora eso se aseguraba Se aseguraba Eso perdón Se mantiene eso Que los primeros minutos se puede jugar un poco más fuerte Pero hoy día no sé Difícil Difícil Pero pasó en el, en el, en el, ¿qué? Un clásico hace poco Ya, el codazo Falcón El codazo En el área que le pega a Ormazábal Era expulsión Era expulsión Sí Y esa la Está sangre Sí Y no, no cobraron nada Y con Bar Con Bar Con Bar Con Bar No hay sangre Y había mucho Si me viene uno a la cabeza Nuestro amigo Rodrigo Melende Que recién estábamos Ah, hay una que se barre Juega con un margen Juega con margen los primeros minutos Tenía su margen Hubo varios partidos con margen De hecho, ¿cuáles son los partidos que no jugó con margen? Quizás es más fácil encontrar esa estadística. Quizás con Barça le ha cortado la carrera a Calule. ¿A ti te agarró una vez Luis Murri en la primera jugada al partido? Sí, partimos en el Monumental. Ah, es verdad. Yo canchero y empecé a tirar así. ¡Pum! Me dio mal, mal. Yo ya iba a pedir cambio. Minuto, lo voy a aguantar un poco. Sí, sí, pegó fuerte. Pero yo creo que el clásico en la época, bueno, de partida veíamos que había público de los dos equipos. Era, si bien era siempre la realidad muy firme, muy fuerte, se ha convertido en algo que, una cuestión como media de vida o muerte a unos niveles que, sobre todo fuera de la cancha, se está pasando para el otro lado, ¿no? Sí, bueno, de hecho lo conversaba ahí con Maurito Smith, que eran otros tiempos, no sé, había, hoy día todo es como más drástico, más, y antes, no sé, el nacional era mitad y mitad. Sí. De hecho, recordábamos el clásico que jugaba Zamorano y jugaba Asprilla, y estaba de lado a lado. Desde los 90 que era así también, claro, cantaba a la mitad hacia atrás, separaba la escalera, y de la mitad hacia atrás a Colo-Colo, pero era bonito. ¿Toda la galería sura al principio en el Monumental? Toda. Sí, también, claro. Pero en ese tiempo no había como ahora que en su momento hubieron 50 y 50, en ese tiempo como el que compraba más, entrar nomás, tenía más espacio, ¿no? Sí. Ahora después como el tiempo, después como que entre 50 para allá, 50 para acá, y como que dividían la... Y también para la lincha de la güera especial ir al Monumental, se salían de acá del Estadio Nacional, se iban caminando por maratón, era como todo... ¿De la sede? Sí, de la sede. Era todo un ritual. Era especial, sí. Yo creo que cambia con el inicio de las barras bradas, o el inicio de copiar un poco lo que pasaba en Argentina, porque efectivamente, hasta esos años, se podía sin ningún inconveniente jugar mixto, en la salida tampoco había grandes desórdenes ni grandes peleas, yo no me acuerdo de eso. Y también me acuerdo, que lo comentamos la otra vez, no sé si ustedes lo ven así, es que los líderes de ambos equipos provocaban, esa provocación era hasta cierto punto, no pasaba más allá. Una provocación deportiva. Una provocación deportiva, que yo no sé si hoy pudiese ser factible que uno de los dos equipos fuera provocador, un futbolista, y la barra, durante o posterior a la salida, o en la semana, no tuviera alguna respuesta importante. Bueno, en Argentina igual, un momento se jugaba con... Con doble hinchada. Con doble hinchada. Tuvo de tu época... Sí. Ahora también, es solamente público local. Sí. ¿Ahora será mejor? A mí no, a mí la verdad creo que no, o sea, es como sacarse el problema... Fácil. No, es como extenderlo en el tiempo, más que enfrentarlo. Igual ahora, Manuel, igual ahora estamos lejos de poder enfrentar un partido, la U y Colo Colo, con 50% de las barras. O sea, requeriría una cantidad de normas que hoy no las tenemos aplicadas, una cantidad, ¿no es cierto?, de efectivos que hoy no entran dentro de los cálculos, o que hacen los comerciales de cada club para contratar para estos partidos. Sí, yo creo que no se hace la voluntad, no hay voluntad nomás, tiene que cambiar la ley, hay un montón de cosas que no son para el momento, pero bueno... Sí, pero con la gente que va al estadio es muy complicado, yo creo que ha pasado que en el estadio monumental va muy poca gente de la U y empiezan con los fuegos artificiales a tirar, entonces ya hay una provocación, ya no se acepta eso, entonces es complicado poder tener mitad y mitad en el estadio. O sea, yo creo que se provoca en los dos lados también. Sí, pero es lógico. Pero a la U le costó muchísimo recuperar el monumental como escenario de local y le ha costado un montón ganar o establecer supremacía más. El nacional. El nacional. Ah, en el estadio nacional le costó muchísimo recuperar a la U, le ha costado muchísimo sumar puntos, le cuesta abrochar los partidos. ¿A qué atribuye a que volvieran, tuvieran público y les cueste tanto? A ver, yo creo que de alguna u otra forma el jugar con la gente de la U debiese ser positivo, en el sentido de que tenía a la gente a tu favor. Y el hincha de la U empuja siempre a ir al frente, al frente. Ahora yo creo que la U está viviendo un proceso con este nuevo entrenador, este nuevo juego, nuevos jugadores. Y para mí, una vez que ya logren ganar un campeonato, ya el equipo va a ir empezando y va a ir agarrando más confianza, tanto en el juego, va a ir abrochando los partidos. Y también ir sintiendo que el estadio nacional, yo creo que hay que hacerse más respetado. Ahora, Pepe, es como medio de una utopía, porque uno dice, de forma natural, dice, ojalá que esté el estadio lleno porque la hinchada empuja y todo eso. Pero el que se siente cómodo con eso es el futbolista de la U que nació en las divisiones inferiores y conoce a su barra desde el chico. Pero el que viene de otro club y lleva seis meses, ve ese estadio nacional y algo le tiene que pasar. Entonces, esto de que, no, con estadio es mejor para, no sé, en este caso, pongamos la U. ¿Cuántos jugadores, por ejemplo, el fin de semana eran de las inferiores de la U que están acostumbrados, que tienen 200 partidos con hinchada? Yo siento lo mismo, pero yo siento que también ahí tiene que haber un trabajo. O sea, desde el club, hacer un análisis al jugador que traen y hacerle también, no sé, que venga capacitado o capacitarlo para los momentos. ¿Cualquier jugador puede llegar a jugar a la U? No, yo creo que no. Es difícil, ¿no? O sea, Juvenal, lo que estás hablando tú es complicado porque no solamente la U, la Católica y Colo Colo. Si tú no estás preparado, si no vienes de las inferiores y no estás preparado, vienes de afuera, no estás preparado para jugar con estadio lleno, con tu gente, no estás para jugarlo, no estás para jugar en Colo Colo y en la Católica. Así de simple. Sí, no digo todos, ¿sabes? Pero debe haber un riesgo ahí. Pero sí, ahí está demostrado también. Sí, jugadores que llegan a los equipos grandes tienen grandes rendimientos en equipos chicos o de menos presión. Juegan en la U, Colo Colo, Católica, no rinden, vuelven después y tienen otro rendimiento. ¿Y pasa cuando están en Colo Colo que pueden rendir, pero van a la selección y no rinden? También pasa. Y pasó también en la pandemia, con estadios vacíos, jugadores que rendían, después cuando empezaron a habilitar público en los estadios, los mismos jugadores no tenían el mismo rendimiento. Y los técnicos lo dijeron. Quintero fue uno de los que dijo, cuando llegue la gente tengo miedo, porque estaban acostumbrados a jugar sin gente. Yo creo que pasa también en el otro lado, cuando llega un jugador que dice, no, este va a ser un jugador calado, y tampoco rinden. Pasa. Son cosas que, por más que uno pueda tenerlo en una planificación, no se pueden medir. No se pueden medir. Tú, Gonzalo, respecto a los clásicos y todo eso, ¿cuál es el que más recuerdas? ¿El que sientes que jugaste mejor? ¿El que sientes que...? A ver, jugué muchos clásicos, pero claramente me voy a quedar siempre con el del 2006. Por cómo fue el clásico, por cómo fue y de vuelta, por nosotros haberlo ganado de visita, después, perdón, de local. Haberlo perdido de visita, no, al revés. Fue al revés. Haber ganado de visita y haber perdido local unos dos. Pero los dos en el nacional. Claro. Pero lo que voy yo, que es como que cuando termina el primer partido, lo ganó dos uno, estaba todo dado como para poder. Sin embargo, lo terminamos perdiendo y nosotros después decíamos, jugábamos cinco minutos más y capaz que la uno no hubiese ganado. De hecho, Marcelo Sala se pide un cabezazo que da... Entonces, yo creo que esa final fue más emotiva. Como se terminó con los penales, después de mucho tiempo de Colo Colo con la uno llegaba a una final y se disputaba en penal. Entonces, yo creo que esa es la final que dentro de todo a mí, por lo menos, me quedó grabada. Pero igual tuve partidos buenos, partidos malos. Estuve en el 5 a 0 que la uno dio en el nacional, que dolió mucho. Estuve en el 3 a 2 cuando ganamos el último minuto con el gol de Felipe Flores en el Monumental. Entonces, siempre el clásico que creo que tiene un condimento, tanto en el nacional como en el Monumental, siempre tiene un condimento especial. ¿Y para ti, Bepe? Yo creo que, bueno, el 5 a 0 obviamente está marcado un poco dentro de la historia del álbum. Y anterior, también, habíamos ganado 4 a 1 con goles de Joino, Rivarola. Yo creo que eso es como que hoy día... Igual, lo mismo que Gonza. Creo que los clásicos siempre tienen eso... Que por más que uno llegue o el equipo mejor viene haciendo mejor campaña y el otro no, el clásico es clásico. Les tocó una época más pareja. Oye, perdón, perdón que interrumpa. Ese fue un golazo. ¿Lo viste que se abrió? Pero Vario hizo así. ¿Lo viste que se abrió, no? No, es que la pegada le era esa. Y hizo Vario así. Lo que hacía en juvenil lo hacía después igual a arriba. ¿Hiciste varios goles así? Hasta el día de hoy lo hace. Oye, y en ese sentido, ustedes como históricos de la institución, cada uno de la U y de Colo Colo respectivamente, ¿qué les parecen estos retornos al fútbol chileno? El caso de Isla, el caso de Vidal, lo que pasó con Marcelo Díaz hace un par de meses y bueno, ahora lo de Charles Aránguiz. Para mí es súper gratificante, primero porque el jugador yo creo que siempre quiere volver a su casa. Y siento que también le da un plus dentro del camarín. Juegue o no juegue. O sea, alguna labor tiene que cumplir. Y creo que, y espero que para este sábado se pueda notar, tanto Arturo como el Guaso Isla y Marcelo, Charles, podamos vivir un bonito espectáculo. O sea, tú dices que Charles tiene que ir citado sí o sí. O sea, si está en condiciones, yo creo que sí. Pero todos dicen que va al banco. Sí, sí, sí. Y en el caso de Isla Gonza. A ver, todos sabemos que en algún momento los jugadores iban a volver. Pero quizás no pensamos que iban a volver en un momento casi todos juntos. Creo que Arturo y Isla, en este caso en Colo Colo, le van a dar un plus y una jerarquía al tanto al plantel, también como al fútbol chileno. Ahora, me gustó mucho también que Charles volviera. Creo que es un jugador que para mí cuando un jugador tiene muchas lesiones o cuando no está bien en su equipo que está, claramente volver donde fue feliz, donde fue importante, le va a servir tanto a él como al club. Y ahora justo ante una previa de un clásico, una semana especial, creo que va a ser un bonito clásico para mí en cuanto a lo que van a mostrar. A ver, tanto la U, porque es local, y Colo Colo porque también va a querer ir a buscar una victoria. O sea, en ese aspecto creo que es como que es una semana redonda en cuanto a lo que se vive a comparación de los clásicos anteriores. Porque había clásicos anteriores que eran como muy distintos por cómo llega uno, por cómo llega el otro, porque los jugadores no estaban como a la altura. Sin embargo, ahora creo que los dos jugadores que en este caso llegaron, tanto Charles como el Guaso, le da un condimento aparte a lo que él... Además, ¿puede debutar Correa? Aparte, claro. No lo hemos visto todavía en el fútbol chileno. O sea, yo creo que tanto Isla y como Charles tienen una responsabilidad importante, que no es menor. Pero en ese sentido, un partido clásico, alinear jugadores que no están a punto físicamente, parece conveniente, ¿no? ¿Vale más la puesta a punto, puedo decir en otras palabras, o la experiencia que puedan aportar al equipo? ¿Pero lo decís por Correa, no? No, lo digo por Arangui, por un lado, por Isla, por el otro. Yo creo que Charles va, pero no va a jugar, yo creo. Yo creo que a lo mejor va a ir al banco. Depende de cómo se dé el partido. Sí, porque es un clásico, porque claramente la U viene de un triunfo, viene ya, el técnico ya tiene como, yo creo, un sistema ya de hacer algunos partidos, y que Charles llegue y que juegue inmediatamente. No sé si será así. Ahora que vaya al banco y te va a generar una expectativa para el hincha, claramente tiene que estar, creo yo. Pero Isla va a jugar. Es que es diferente a lo de Charles, no ha tenido lesiones, siguió entrenando, a diferencia de Arangui que tuvo lesiones. No quiero decir que llega mejor Isla que Charles, no, pero por lo menos Isla se vio que se preparó, que se entrenó, Charles viene con una lesión de hace mucho tiempo, entonces un parámetro distinto. Ahora, en cuanto a nombres, si me pregunta a mí, yo creo que claramente los dos tienen que estar, o en el banco jugando, pero tienen que estar. No, van a ser importantes. Sí, sin duda. No, y está el caso de Vidal, que viene saliendo un desgarro que le habían dado cinco semanas a jugar antes de... Y quiere estar, claro. Oye, Pepi, ¿a dónde podría ir a Arangui dentro de la actual equipo de la U? Ese es el gran problema. ¿Con Díaz? Sí. ¿O por Díaz? No, ¿a cuál saca? El técnico también se le arma ahí un problemón. Tendría que jugar por este Sepúlveda, Arangui, Díaz, y te termina saliendo Guerrero ahí. ¿Perdiendo Guerrero y Asay? Claro, tendría que perder a uno de arriba. Es que es muy estratégico. O sea, si necesita que el partido tener la pelota, no sé, tiene que sacar a uno de arriba. Va a depender mucho del resultado. Claro, si bien salen jugando muy bien técnicamente, son maravillosos, pero no es la marca que tienen antes. O sea, a la hora de recuperar y todo, tiene que apoyarse con el jugador. Claro, tiene que apoyarse con ellos. Por eso también Arturo en Colo Colo juega un poco más adelantado. Sí, nos juega ahí donde todos lo conocemos, claramente mejor por el físico que tiene a esta altura. Y ponen dos atrás que quizás corran más, rindan más, presionen más, quiten más. Ahora estamos hablando de Arangui no para este partido, sino que lo que resta. Sí, no lo que resta. O sea, yo creo que de verdad, yo coincido con Gonzalo en ese sentido. Es difícil desarmar el esquema de un equipo que además va a estar funcionando bien, fue un clásico. Pero lógicamente si llega Arangui, que ya tampoco va a jugar peonato, en algún momento lo va a tener que poner de titular, ¿no? Ahora, el tema está en que la actual versión que tiene la U de Chile es una versión eléctrica, de alta intensidad, de prácticamente ir a presionar de manera permanente, sostenida en el partido. Yo imagino que lo de Marcelo Díaz con Arangui, jugando los dos, le baja ritmo, a lo mejor gane fútbol, pero le baja ritmo al partido. Sí, yo creo que va a tener un poco de matiz ahí el técnico y va a tener un bonito desafío. Porque claro, si trae a Charles para meterlo, lamentablemente va a tener que sacrificar a alguno del otro. Oye, ¿y podría jugar Marcelo Díaz? Ustedes que lo conocen más, porque siempre se tira más atrás entre medio de los centrales. Polina de 3, que no tiene ese central, jugando como líbero. Sí, podría ser. Podría ser, ¿no? Sí. Para poner Arangui y no perder a quien lo haga. Por lo menos en una salida. Claro, eso tiene. Saliendo, una vez que ya el equipo logra salir, sale Marcelo Díaz y se vuelve a la central y dos laterales. Sí, podría ser. Si el tema es que igual tiene que salir alguien. No, sí. Lo estamos maquillando para que juegue. Sí, sí, claro, pero un hombre o de ataque o de mitad de cancha tiene que ser sacrificado. Sí. Si es que no van, digamos, el cambio no es por Marcelo Díaz. Y lo que puede ser muy bueno en la mitad de Díaz, de manera permanente, de libero, digamos que una de las cosas que más se necesita es velocidad en ese sector. Es lo que menos tiene. Tiene visión, tiene buena técnica, buena salida, buena administración del juego, pero yo no sé. O sea, yo creo que el técnico lo hubiera armado eso ya, gordo. Hubiera armado. Lo hace a rato. ¿Ah? Él se ubica entre medio de los centrales, pero no es permanente. Pero cuando la jugada indica nomás. Claro. ¿Sí? Sí, sí. No tan establecido. No, claro, después sale de ahí, claro. Ese es el tema. Si se ha jugado alguna vez de libero. Yo no creo que tenga problemas, porque ya con la experiencia que tiene. Sí. Pero bueno, tiene razón, igual tiene que salir alguien, armar de nuevo con línea de tres, con volantes que lleguen. No sé, es complicado. Pero después de mucho tiempo tenemos a Colocoro y la U, además de jugar el clásico peleando el título. ¿Te convence el Colocoro de Almirán, de Almirón Gonzalo, no? Sí, me gusta. Me gusta, me gusta porque es, a ver, estar peleando los tres frente, eso quiere decir que el trabajo que ha hecho Almirón hasta ahora ha sido positivo. Se ha reforzado bien este segundo semestre en Copa Libertadores, donde Colocoro más apostó durante el año. Está metido ahí también. Entonces yo creo que en ese aspecto el trabajo que ha hecho Almirón, a algunos les puede gustar, a otros no. En algunos partidos criticados, a algunos partidos les gusta que Colocoro en un partido juega mejor, en otro partido menor. Pero yo creo que la estadística siempre es la que marca la diferencia. Y en este aspecto creo que Colocoro, estando a dos puntos, ¿le hago creo que está? ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos? Dos. No, está con un partido menos. Sí, un partido menos, pero está... Si lo gana, quedaría dos, claro. Estando ya en la final de la Copa Chile, estando dentro de los... ¿Qué puede pasar, claro? ...de la Copa Libertadores, entonces yo creo que en ese aspecto el trabajo que ha hecho es bueno. Me gusta. Y en tu experiencia como lateral, ¿quiénes crees que deberían ser los laterales para el Superclásico? Te lo pregunto porque se habla de una opción que pueda ser isla por derecha y que, o paso, sea el lateral izquierdo, o existe la opción de que sea opaso, que no está en su mejor rendimiento, guardar quizá un poco a isla y que vaya Vimber por izquierda o Vimber e isla. ¿Quiénes son los dos laterales para ti óptimos para el Superclásico? Yo creo, y comparto un poco con lo que dice el Pepe, que es una bonita tarea también para el Mirón, para este Clásico. Yo creo que en dos, tres fechas más isla, yo creo que va a ser el lateral. Si lucharon tanto por traerlo, si lo buscaron... Y lo pidió el técnico. Y lo pidió el técnico, era como que si traían a Catalán. Si traían a Catalán era porque claramente iba a jugar. Y ahí entre Falcón, Amor, Alza al Día, ya tenés que a lo mejor uno salir. Es una bonita tarea. Claro, lo quería descentrar. Claro, ahora también hubo un comentario durante la semana, por lo que he leído, que pueden jugar los dos, tanto el Torta como Isla por el sector derecho. Entonces, ahí a quién había que sacrificar. Quizás a un delantero o a un extremo como Zavala, que puede jugar. El Torta, como tú lo decís, Vero, también juega por el sector izquierdo. Pero yo creo que por el sector izquierdo no, porque ahí yo creo que Vimber ha manejado bien el puesto. A menos que ponga a Vimber de central por izquierda. Porque por amor, tiene poco fútbol. Pero no es Clásico. No, pero podría jugar Pabez también. Tiene buen cabezazo. Tiene buena salida. De los hombres claritos. Pero yo creo que Isla, por ahora, no sé si en este Clásico, pero yo creo que en un par de fechas más va a ser lateral que Colo Colo. Pero para este sábado, ¿tú crees que lo mejor es no mover tanto las piezas? Es que Colo Colo, a ver, yo creo que no haber jugado contra Guachipato le favoreció, creo yo. Porque si el partido no hubiese sido bueno, o Colo Colo pierde ese partido, hubiese sido criticado durante la semana post-clásico. Pero yo creo que no jugó, le sirve mucho. Y yo creo que va a mantener... No queda con duda el técnico. Exactamente. No hubiese habido cambios. Ahora la lesión al torte, igual la han jugado en contra del último partido. Sí, sí, sí. Pero hizo un gol. Y Colo Colo siempre hace un tiempo atrás y ya viene con el tema de los laterales. ¿Y no influye decidir la dupla centrales que no juegue el Palacio? Porque yo creo que quizás pensaba poner a Pavés porque Palacio es rápido, es de esos jugadores además que van a molestar mucho a los defensas. A lo mejor no tenía en amor confianza por su velocidad. ¿Poner a Pavés central? Claro, lo entrenó hasta lo entrenó. Es parecido a lo que están hablando del Charly en la U. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho Castellani. Creo que es un jugador para un clásico. Porque tiene buena técnica, porque siempre está bien ubicado, porque siempre sale jugando hacia adelante. Los partidos que entró es como que haya llevado mucho tiempo en Colo Colo, como le pesó la camiseta. Y Colo Colo en este momento teniendo jugadores rápidos hacia arriba, creo que tiene una salida clara con él. Pero se queda sin marca. Por eso, pero también está el bicho, está Castellani, está Pavés. Entonces igual, porque tiene que estar Vidal. Estando Pavés le da un equilibrio y suelta más. Lo que pasa es que no estando Palacio pierde velocidad la U en ataque. Pierde. O sea, Ponce no presiona como presiona Palacio de partida. Palacio te molesta, es insoportable. Va a presionar al arquero, va a presionar a los defensas. Ponce podrá tratar de hacerlo, pero no es lo mismo. No es lo mismo, claro. Entonces eso también lo va a tomar, porque por ejemplo hoy día entrenó Colo Colo y se supo que Palacio estaba descartado mientras entrenaba Colo Colo. Entonces, después le podremos preguntar al Dani si esto va a tener algún tipo de consecuencia, la ausencia de Palacio. Palacio estaba en dúa ayer, hoy día ya está descartado. Entonces son factores para tomar en cuenta. ¿Y jugará otro atacante y ubicará a Sadi, por ejemplo? No, va a jugar Ponce. De segunda punta. Por lo que dicen es Ponce. No, no va a jugar Ponce. Pepe, ¿y qué es lo que más te entusiasma de esta U que está peleando el título? Yo creo que tiene un poco de mixtura de juventud y experiencia. He tenido la posibilidad de ir varios partidos a verlos. Me gusta esa agresividad que siempre van, sobre todo están muy fuertes por las bandas. Y me gusta porque un poco lo que tratan de transmitir es ir eso, ir a buscar el arco contrario siempre. Se ha notado cuando no estuvo Maxi y Ormazábal, se notó la ausencia de ellos. Pero bueno, ya están ahí y siento que el técnico también ha hecho, le tiene un buen rendimiento al equipo. Claramente cuando se sale campeón se corona todo esto. Si no, es en vano. Pero siento que ha ido aceitando un poco la máquina, sobre todo de los años anteriores que venía la U. Oye Pepe, ¿qué le está faltando a la U? Porque hay partido donde es ampliamente superior y no logra cerrar de buena forma el partido con Copiapó. Llegó 10 veces el partido anterior, el de la primera fecha, segunda rueda. Juega con Cobresal allá, va ganando 3-1, dos pelotas detenidas, se queda abajo. ¿Qué está faltando ahí? O sea, hacer los goles. ¿Qué le pasa con los goles? Claro, cuando llega, llega, llega y el arco se te cierra, se te cierra. Llega un momento que el equipo contrario te llega a una y te hace el gol. Y chao. Pasa siempre eso. Pasa mucho. 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 Por el otro lado, ¿qué opinión tienes de Paiva? Porque para mí, opinión personal, yo creo que Paiva es tremendo jugador, fuera del área. Pero lo traen para ser goleador y ha tenido oportunidades de concretar. Y él mismo lo sabe, porque se ofusca, salió llorando. Pero para mí es un buen jugador. Participa mucho de los goles, pero él no hace goles. Sí, pero comparto contigo, yo creo que no es un jugador tanto de área. Correa, como decía Lavero, creo que puede ser una buena alternativa en este clásico, porque es un hombre más de área. Claro. ¿Podría jugar con los dos como lo hizo en Boca también? Mira, no sé si con los dos, porque la verdad es que el juego de Colo Colo siempre es por las bandas. Entonces, si tú pones 2-9, tendría que cambiar el sistema. Tendría que sacrificar a uno por fuera. Y en este caso tendría que ser Zavala, no sé quién va por el sector izquierdo, si Palacio, o ir a Cepeda, no sé. Pero Colo Colo, de hecho, los últimos partidos que ha terminado ganando siempre como que por los costados, terminando la jugada por el medio. Con Opasso, creo que Opasso hizo lo otro. Y participa en la jugada Paiva. Por eso digo, entonces, si juega con los dos ahí, yo creo que no va a jugar con los dos. Pero Paiva comparto contigo. En cuanto a sacrificio, yo creo que él entiende muy bien lo que tiene que hacer. Recupera. Jugar de espaldas muy bien. Exactamente. Pero es lo que dice el Pepe. Es donde tiene que estar dentro del área. Y para eso lo trajeron, para que hiciera gol. Pepe, se habló mucho de la necesidad de traer a un central a la Universidad de Chile. O sea, tiene una buena dupla de centrales, la U. Me parece que es bastante firme en ese aspecto. Pero tener una alternativa, ¿no, Álvarez? Me imagino yo que le vendría muy bien una alternativa. Esto todavía es posible, pero el libro de Paz se cierra a las 12. O sea, a las 11.59 PM, para ser más específica. Podría haber una sorpresa, pero al parecer esto se va a cerrar con los nombres que está. A menos que tú manejes otra información, no sé. A ver, espérate. No. ¿Crees tú que es tan necesaria la llegada de un central? Te lo pregunto por lo que ha pasado con Villagra principalmente en las últimas horas. O sea, yo creo que sí. Aparte que se lesionó retamal. Entonces va a quedar medio corto en caso de... Se te lesiona alguno de los titulares. Pero tenéis los zapatos lustrados ya, ¿no? No sé. Por si acaso. Estamos ahí con... Si nos ponemos a tono con el gonza, yo creo que... No, yo estoy entregado. Yo creo que sí, es necesario. Sobre todo con la lesión que tú ahora... Ahora tiene poco tiempo. No sé si había un plan B, si no resultaba lo de Villagra. ¿Te hubiese gustado Villagra en la U? Sí. ¿Crees que era el nombre? Sí, me gustaba. ¿Por qué? ¿Por edad? Una por edad, otra porque en unión demostró que estaba capacitado. Estuvo partido en la selección. Y le faltaba dar ese paso de calidad. Y yo creo que, bueno... Oye, Pepe. Hicimos esperados ahí en la U. ¿Tú crees que hay momentos en los últimos años... La U se ha metido la mano al bolsillo. Se ha metido la mano al bolsillo, ¿no es cierto? Y ha traído contrataciones pesadas. Hay algunos que le ha apuntado, otros que no. Yo pensé que en este mercado iba a traer aquello. O sea... ¿No te gustó lo de Charles? No, pero ¿sabes qué? Ellos... Un nueve. Por ejemplo, Charles... A mí me da la sensación de que sale mucho más barato. Por ejemplo, Colo-Colo está peleando con la U. O la U está peleando con Colo-Colo y se pelea a Navillagra. Me da la sensación de que no hubo ese segundo punch de poner plata. Porque la U, hoy, el gran jugador, la estrella, la superestrella, viene como Charles. Pero Charles tampoco le sale caro. No es que Charles le salió dos millones de dólares. O sea, digo... A mí me hizo... ¿Sabes qué? Eché de menos esa U que invierte. Que metía en cancha hoy. Que después de mucho tiempo no tiene al equipo en la punta. Que viene jugando bien. Que tiene un equipo armado. Eché de menos eso, fíjate. Bueno, yo siento que a lo mejor con Charles cumplió un poco esa expectativa. Ahora, de haber traído un 9 a un central de categoría para darle un mejor nivel al camarín. Claro, hubiese sido importante haber pegado un... Es que el 9 ya lo tiene, lo pidió él, que es Pons. Entonces, traer otro 9... Y también se te puede complicar. Claro, y a Quintero le pasaba lo mismo. Traía 9, 9. Después seguía insistiendo en otro 9. Le tenía 4, 9. Entonces ya traerle otro 9. Y los dirigentes dicen, ya te hemos traído 4, 9. ¿Para qué más? Yo cuento, ahí fue pasar algo. Tenía guerra. La urgencia a lo mejor ahora hubiese sido un central. Un central. ¿Puede pasar algo? Bueno, el central lo pidió el técnico a... Sobre todo con la lesión que tuvo... No, es que no es que la U esté abajo o se quiera salvar o está en la mitad de la cancha. Está después de mucho tiempo jugando de buena forma metido ahí arriba. Y sentí que con Villagra fueron como medio... No sé si tan... Medio estibio sobre la mesa para pescarlo, traerlo, listo. Este es el central que está pidiendo hace rato el técnico. Quizás que, bueno, las negociaciones ahí no sabemos qué es lo que pasó. Bueno, nunca se sabe. Lo que pasa es que Villagra es un buen jugador. Lo que hizo la selección en la sub-23. Muy bien. Con Saldía, una pareja central muy buena. Pero a mí me queda la duda así en el momento que llega, que no está jugando. Para lo que quiere la Colo-Colo, que llega a Colo-Colo, ¿no? Para lo que quiere Colo-Colo, que está lesionado, que los otros jugadores han tenido problemas de lesión. Entonces es complicado, ¿no? Es que no llega cualquier equipo, que te puede esperar. Colo-Colo, la U no espera. Entonces, para mí, que no juegue hace tiempo. Y Colo-Colo, que es difícil, que no espera, te exige, te presiona. Eso es lo que me complica a mí. Lo que pasa es que Colo-Colo tiene esa exigencia de que en este mercado tenía que traer jugadores porque está peleando en los tres frentes. No quiero desmerecer lo que está haciendo la U, que está haciendo un campeonato extraordinario. Pero Colo-Colo claramente apostó por la Libertadores, tiene que tener un plantel para la Libertadores. Si sigue avanzando va a tener que quizás en algún momento dosificar. Tiene que tener un plantel B. Entonces, trayendo a Villagra también soluciona un poco la lesión que tuvo Saldivia. Claro. Entonces, yo creo que ahí Colo-Colo tenía un poco quizás más de presión que la U en este mercado de poder traer gente más... Y pensando en el otro año porque es joven. Exactamente. Ahora igual... Te le hace un contrato larguísimo. Por cuatro años, ¿no? Y uno más y es que cumple el 50%. Exacto. Y aprovechando para pasar la información que el lunes va a ser presentado porque está con un estado gripal. Así que prefirieron esperar un poco y el lunes... Tiene que ser oficializado igual porque hasta... O sea, tiene que ser inscrito antes de las 12 de la noche. Pero... 11.59. 11.59. Pero va a ser presentado el próximo lunes. ¿Te gusta Morales o no? ¿Quién? ¿Morales? ¿El Chelo? El Copa. Copa. Ah. ¿El Marcelo, el lateral? Sí, ¿no? Pero lo que pasa es que resulta muy inestendible que la U la haya traído un lateral en un momento entendiendo que no ha renozado contrato y entendiendo que puede haber un conflicto ahí. Que haya una disputa en el puesto donde la U aparentemente encontró un jugador... O sea, para mí Morales, la primera etapa, fue un jugador importante igual. Y ahora lo demostró el partido pasado. Fue muy bien. O sea, las dos pelotas que agarró fueron centro-gol... De primera. De primera. Claro. O sea... Ha mejorado bastante. Muchísimo. 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 Nosotros no lo hablamos. Aquí lo que faltaba un poco, que lo iba mejorando, es la parte defensiva, que cuando cierra le cuesta un montón, pero lo ha mejorado. Sí. Pero es tremendo el jugador. Tremendo. O sea, la capacidad que tiene, a mí me gusta, tiene el ida y vuelta. ¿Y qué le falta en tu criterio? Es un poco lo que dice el Toi, la marca. Si bien es un poquito agresivo, a veces se le pasa un poco de la raya, pero es todo lo que el jugador, el hincha de la U quiere. O sea, aparte de la casa, y yo creo que con el correr del tiempo va a ir mejorando las cosas que se dice. O sea, el jugar te va haciendo cada vez con más experiencia. Pero me gusta. Pero en un corto tiempo, yo creo que los más sábal van a estar en la selección. Son jugadores jóvenes, madurando, con más experiencia, pero por lo que demuestran, yo creo que son jugadores de selección el día de mañana. Cuando uno esté en Isla, cuando Suazo le queda mucho todavía, pero necesita alguien más ahí, yo creo que van a estar. Yo siento lo mismo. Pepe, ¿qué año te retiraste? El 2000... En Curicó, ¿no? Sí, Curicó. ¿Cómo le fue a Curicó ese año? Peleamos campeonato. Peleamos campeonato, por eso. Estaban en Copa, clasificaron. La U estaba peleando el descenso ese año, ¿no? Sí. No, es que digo porque hay jugadores con los que tuvieron gestos en la U y contigo no tanto. ¿Te dolió en su momento? O sea, es cierto que uno siempre quiere volver. Pero ya para mí es un... Ya pasó. Ya está, ya fue. Sí. Aparte, cuando no se da, no se da. ¿Qué vais a hacer? Es parte del sistema. Pero sí, me hubiese encantado haberme retirado al lado y haber aportado. Pero bueno, tocó lo que tocó y... ¿No te da rabia ver de afuera que llegaban algunos muchachos que no rendían de Bolivia y de otros lugares más exóticos? No, 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 no. No, ya, de verdad, ya... Ya pasó. Ya estamos con un poco de guatita, ya ahora disfrutando un poco la vida, ya... No, ya, como te dije, antes sí, me hubiese encantado y creo que siempre hubo conversaciones, siempre hubo disposición, pero bueno, siempre hay alguien que no le gusta y no le gusta. La planilla Excel. Claro. Es muy viejo. Pero puedes volver, volvió paredes. Gonzalo, perdona que te moleste, pero tú estuviste en los dos lados. Me gusta escuchar. Porque muy atentado. Pero hay alguna diferencia entre un lado y otro, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Cuál? Ajá. ¿Cuál? Yo creo que desde el... Bueno, yo no salí de Colo-Colo ni de la U. Pero creo que el crecimiento futbolístico entre el jugador de Colo-Colo y la U es distinto. Creo que el jugador de inferiores de Colo-Colo crece, bajo mi perspectiva, lo que pude ver, crece totalmente competitivo. Mucho más competitivo desde lo que significa Colo-Colo para la gente y en el país. O sea, es ganar y siempre salir a ganar. Bueno, está Gonzalo, lo puede decir acá. Yo lo que notaba en eso, o sea, marco lo que... No digo que se trabaje mejor o peor en un lugar o en otro, pero creo que desde el crecimiento, desde la exigencia, el jugador sale preparado de otra forma. Creo yo. ¿Y la semana previa a un clásico se vio distinto? ¿Él la U y en Colo-Colo? No, es que a mí me tocaron la época en Colo-Colo. Yo la disfruté cuando se hacía el arengazo. Era muy distinto a como se hacía antes. Bueno... Banderazo. No, pero es que el de la U es banderazo. El de Colo-Colo es arengazo. Sí. Sí, así no. Nosotros entrenábamos en Colo-Colo en el paño y la caminata era fuera de los estacionamientos el arengazo. O sea, no se hacía en el estadio. Y era un pasillito muy chiquitito donde nos tardábamos una hora del paño a llegar al camarín. O sea, era terrible. O sea, lo disfrutábamos, pero era terrible el paso. Y a diferencia de la U, se vivía de otra manera en el estadio nacional, con la gente más lejana. Era distinto. Lo que pasa es que Gonza vivió la época buena de Colo-Colo en ese momento. Sí, o sea, yo... Después cuando Gonza llega quizás a la U, disculpame, llega a la U, el panorama fue muy distinto a como lo vio en Colo-Colo porque la presión estaba por el otro lado. Yo recuerdo, y no quiero ni agrandarme de nada, pero nosotros la semana de clases cuando veníamos bien era como una semana normal, tranquila, sin presión. Como que nos decían, chuto, ustedes van a jugar a un clásico y están como súper relajados. Sí, porque tenemos esa confianza de que el partido se va a ganar. O sea, quizás por el otro lado sentían la presión distinta como la sentíamos nosotros, porque era también por las estadísticas que Colo-Colo llevaba por la U. Ahora, si tú me preguntas ahora, yo creo que ahora sí ya está un poco más parejo el tema de la semana. Sí, yo creo que también, yo lo he dicho varias veces, a mí solamente dos veces, o sea, en dos oportunidades, en dos equipos, me tocó vivir el poder entrar a una cancha y saber que iba a ganar. O sea, que más allá de que podíamos ir perdiendo 1-0, 2-0, pero que el partido se daba vuelta y lo terminábamos ganando, era en la época de Colo-Colo que llegó, que llegué, perdón, con el plantel y el equipo que tenía, y en la selección. Y a Pepe, yo creo que le debe haber pasado lo mismo en la época de San Paoli, era decir, vaya, da lo mismo, nos hicieron el gol a los primeros 10-15 minutos, lo vamos a dar vuelta igual y lo vamos a ganar igual. Esas sensaciones son... Se construyen, ¿no? Se construyen, ¿no? Sí, se construyen. Se construyen. Dentro de una cancha son únicas, o sea, entrar y saber que te hacen un gol a los 5-10 minutos, no pasa nada, lo vamos a dar vuelta igual, lo vamos a ganar igual. Esa sensación yo la tuve en el Colo-Colo del Vichy, el 2007 que llegué y en la selección, y Pepe me imagino que la debe haber sentido en el momento de la época de la Copa Sudamericana. Yo siempre he dicho que ese plantel del 2011, en ese momento, si nos ponían una venda en los ojos, jugábamos de memoria. Porque ya era tan aceitado el grupo que, lo que dice Gonza, o sea, íbamos perdiendo 1-0, no importa, sabíamos que lo íbamos a dar vuelta. Con la capacidad que había, tanto desde el entrenamiento, desde el juego, desde lo que sabíamos del rival, era muy completo, entonces era, no sé, era muy grato entrar a la cancha y era como un entrenamiento. Lo disfrutaba, no lo sufrías. Para nada. ¿Tenían seguridad con el hombre que juega debajo del arco allá o atrás? Sí, le costaba con los pies. Lo matan porque no está. No, no, no. ¿Estás escuchando? ¿Ves el programa? Sí, de estar viéndolo con alguien. Con el celular acá. En programa hay tenis. No, mira, volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente, porque yo estaba escuchando, a mí me tocó llegar a Colo Colo y llegar a la U. Pepe nacieron, salió de la U, obviamente de divisiones menores, Gonzalo igual y saben muy bien lo que representan los clubes en su momento. ¿A qué voy? Es que hay jugadores que, si bien es cierto, tienen rendimiento en sus clubes y llegan a los equipos grandes por mérito, porque hicieron buenos años, buenas campañas, pero es muy distinto jugar en un equipo grande que llegar de un equipo, o sea, a mí me tocó llegar de Guachipato, porque para mí defensivamente tenía que saber jugar a espacios grandes, que sabía que Colo Colo defensivamente atacaba y me tocaba jugar con 50 metros a la espalda. Pepe lo debes saber también, en los equipos grandes sale a atacar, estás expuesto. Los delanteros que vienen de equipo a los equipos grandes también juegan con menos espacio, nosotros lo hablábamos en la época que tuvimos en la U con Soteldo. Soteldo llegó de Guachipato y en la U no digo que haya desaparecido, pero era totalmente, y le hacíamos entender que en la U iba a tener espacio, porque cuando él jugaba en Guachipato, corría de la mitad de la cancha libre, mano a mano, encarado. Acá en los espacios ya no estaban, se los tenía que crear, porque los equipos se te metían atrás, ya no tenía el espacio, los 20, 30 metros que podía desequilibrar, había que creárselo. Entonces, hay diferencias cuando uno llega a un equipo grande y que se tiene que adaptar. Y por qué me acordé, porque cuando hablamos de Johnny, un arquero pasa exactamente lo mismo. En un equipo grande te llegan una vez, dos veces, tenés que sacarla, tenés que atajarla, estar preparado. No tanto así en otros equipos que te llegan más, tenés que estar más atento. La defensa está más cerca. Más cerca. Y los defensores centrales, que llegan a un equipo grande, no sé, los equipos, no sé si llaman los chicos, no quiero herir a nadie, pero jugáis más arropaditos, la defensa está más cerquita de los volantes, en los equipos grandes tenés que jugar a espacios grandes. Tenés que jugar, tenés que pescar y reventar nomás. Sí, el otro día lo que hizo la U contra Copiapó, toma mucho valor lo que hizo Saldivia y Calderón. Jugaron con 50 metros a la espalda libre, presionaron y no tenían problema en ir 10 metros más adelante y cortaron. Y eso, nos quedamos con lo que hizo la U, hizo el gol todo, pero hay que jugar con espacio atrás y hay que aguantársela. Te voy a mencionar justo a Calderón, yo encuentro que Calderón ha crecido mucho, que venía de Unión de Santa Fe, a Treque, a Treque todo, y los primeros partidos le costó más y el otro día fue notable. No solo hace el gol, sino que hay, como decís tú, varias pelotas recuperadas tres cuartos más adelante, que generalmente como defensor, incluso presionando arriba, tú sabés que la línea de offside te protege en la mitad de la cancha. Totalmente. Ahora, los clásicos igual marcan a los jugadores, si tienen un buen rendimiento, normalmente pegan un psss, o un mal rendimiento. O lo contrario, lo juegan más. Sí, te marca, un clásico te marca. ¿A ti hay alguno que te haya marcado especialmente? Que yo casi siempre era medio parejo para jugar, parejito, pero lo digo porque tuve compañeros que tuvieron partidos con un alto rendimiento y les marcó su carrera, y también otros que no aparecieron más. Sí, te marca, absolutamente. Oye Gonzalo, una de las grandes dudas de este Colo Colo es la carga de partido, y fundamental, una cuestión que de repente suena muy importante, vista desde afuera, pero me gustaría, porque tú la viviste, tiene a mediados de semana un partido, en el martes, digamos, un partido fundamental y clave en Copa Libertadores. ¿Cuánto se mide? ¿Cuánto importa ese factor para jugar un clásico? Cuando hay una semana de clásico yo creo que no afecta, porque están todos los jugadores mentalizados en estar en ese partido. De hecho, lo que decía Manuel al comienzo, de que Arturo tenía para cinco semanas y sin embargo se preparó para poder estar en este partido. O sea, yo creo que cuando hay una semana de clásico y después tienes un partido importante a mitad de semana, como lo tiene Colo Colo contra Junior, yo creo que todos los jugadores están pensando en jugar el sábado y jugar el martes. Lo único que te puede dejar afuera es una lesión o alguna cosa extraña, pero yo creo que todos los jugadores, a nosotros nos pasó en la sudamericana. De hecho, fuimos criticados en un momento cuando tuvimos que ir a jugar a México, tuvimos que volver y el cansancio supuestamente, pero los jugadores, la mentalidad yo creo que del jugador cuando tiene un partido tan trascendental es querer estar. Más en un clásico, o sea, un clásico yo creo que... No, y Colo Colo juega acá el primer partido, entonces esa es una pequeña ventaja. Quizás después el partido que tenga con Coquimo, me parece que después de Junior, quizás a lo mejor ahí puede que dosifique uno o dos jugadores, pero Coquimo también está peleando arriba, o sea, también son partidos... Justo se le juntaron tres, cuatro partidos que van a hacer. Oye, es que además tiene viaje ahí también, a Colombia, exacto, diferente... Oye, Gonzalo, en la U tienen jugadores de sobra como para el minutaje sub-21. ¿Qué pasa en Colo Colo? Yo no me imagino que en Colo Colo no tengamos jugadores que uno diga, ¿sabes qué? Está la juvenil, está la proyección. Trajeron a un jugador de Everton para el minutaje. Eso llama la atención, o sea, Colo Colo tiene una cantidad de jugadores que fácilmente podrían estar, o no hay. O sea, yo creo que hay. Yo creo que Colo Colo, hay jugadores, pero yo creo que no están quizás preparados como el hincha y lo que significa Colo Colo. O sea, a ver, hemos venido hace cuánto tiempo hablando del tema de los laterales. Eso es lo que estoy llamando. O sea, Rojas, Bruno Gutiérrez... Inventar, hasta inventar un lateral. Dani Gutiérrez, inventaste, en un momento faltó un central, y no hay un central de cadete, sino que pasó Wittmer, pasó Pavea atrás. Saldivia jugó hasta la atrás. Exactamente. Entonces yo creo que jugadores hay. Lo que pasa es que a lo mejor... Para mí el único que está quizás preparado, porque también tiene una experiencia ya con todo el tiempo que lleva, es el bicho Pizarro. Pero el bicho ya no suma ya minutos. Pero en el momento que estuvo, de hecho yo en un momento lo dije, cuando Colo Colo estuvo a punto en esa época de descender, cuando el año malo ese, a mí me gustó mucho lo que hicieron los juveniles, los que venían de cadete, porque se pusieron la camiseta y no les pesó. Pero después como que el siguiente año fue algo totalmente distinto, como que nuevamente... Además, Damián termina jugando. Exactamente. Termina jugando Damián Pizarro, producto de que no le envía a los demás, está lesionado, y uno se da cuenta ahí que le faltaba todavía. Sí, pero sin embargo... Pero no tuvo problemas de presión. Pero ¿cuántos partidos jugó? Seguió. A pesar que no hacía goles y que no jugaba bien, pero sin embargo... Pero no tuvo la presión. Exactamente. Les pedimos a los invitados que hicieran sus equipos ideales. La producción hace participar a los invitados también, Aldo. Le hace dinámica. ¿Te parece bien esto? Es que la producción es creativa. Sí. Bueno, con los que ellos tuvieron de compañero. A veces, Gonzalo. Con las preguntas, a veces. Sí, sí. Este es el equipo de Pepe Rojas con sus compañeros. Ese. Tira el celular al suelo nomás. Ya, Johnny Alarco. Sí, Johnny. Sí, te pusieron Alarco. Está arreglado, está arreglado. Pero el título del 2004 fue tu primer título, Pepe Laguna. Sí. Sí. Sí, ahí con Héctor Pinto. Sí. Calama. ¿2004? El equipo del... Ah, el gol de penal de Johnny. Sí, porque ese equipo ya venía del 2003. ¿Te acordáis que eran buenos jugadores todos? Sí. El tal Chino Martínez, ¿te acordáis que...? Chinito. Y le pegaba muy bien a la pelota el Chino. Sí, el Chino... ¿Qué se pasó? Oye, el Chino... Era extraordinario. Tenía una calidad. Ya, Johnny Alarco. La defensa... Me dice que este equipo se va a parecer un poco el de la sudamericana. Ah, mira, Victorino. Osvaldo González, Victorino. ¿Por qué Victorino? Porque... Bueno... ¿No Victorino? La verdad que era... Para mí era un crack. Manejaba el puesto a la perfección. Tenía una pegada. Salía limpio, cabezada... Tenía buen cabezazo. Nada, jugador uruguayo, pero con muy buena técnica. Si no, había mundial el 2010. ¿Llegó a ganar a la final? Se comentó... Lo frenó, le frenó el ímpetu ese. Menos más que es Victorino, no es victoriano, ¿eh? No es lo mismo. Estás pegando duro. No sería... A la gente no le quedes dudas. Si no, en ese equipo estaría Ignacio Tape y no Pepe Rojas. Sí. Vamos a la mitad de la cancha. Aparte, perdón. Victorino seleccionado... Uruguayos, ¿no? Uruguayos. Para el mundial. Bien, pues este bien. Leo Rodríguez, ¿alcancaste a ser compañero bueno? Sí. Ay, que no hay miedo. No, se me ha caído el carnet. No. Cuando empecé ahí a alternar con el plantel, sigo, está el Leo. Oye, Pepe. ¿Y cómo era un jugador así de ese nivel? Te pusiste de central y no de lateral. De central es el puesto que mejor te sentiste. Por todo lo que vino, sí. Sí. Por todo lo que ganaste. Yo más con línea de tres, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿y Leo cómo era entrenar con él? Exigente igual. ¿Sí? Sí. Ahora el once es difícil armar un once. Sí, porque tú no estuviste con Ronald Fuentes. Sí. Estaba bien. Ronald, Lucho. Es complicado. Sergio. Sí. Oye, ¿y quién marca ahí en el mediocampo? Ah, pero Arangui Vía en su prime. Ah, chico. En su mejor versión. Todo en su prime. Todo en su prime. O metemos a Marquito. A Marquito, sí. Marquito te metía tú para te hacer salir a la cadena. Sí. ¿En los entrenamientos? No, en los partidos también. En los partidos, entrenamientos de todo mi compadre. Buena pegada. No, ahí tenía una pegada. La personalidad que tenía. Marquito a los 15 años le pegaba de la misma forma que a los 30 cuando... Y le pegaba a todo en Everton. Capitán de los 12 años. Ya, y en ataque... ¿De dónde es Juan? Sala y Vargas. Claro. ¡Oh! Buen equipo. Buen equipo. No, arriba son, pero... ¿Técnico? No, buen equipo, buen equipo. San Paoli. Sí. Yo tengo la mejor impresión de Jorge. Fue un técnico que... que marcó mi carrera. Entonces, para mí siempre es grato hablar porque... porque me hizo crecer y me hizo ver el fútbol de otra manera. Y yo creo que a toda esa generación... Juego era un Juego Mundial. Sí. Sí. Yo creo que a toda esa generación, de alguna u otra forma, nos marcó. Igual como Marcelo Bielsa en la selección, o el Vici en Colo-Colo. Yo creo que son técnicos que siempre dejan algo. Con su forma siempre dejan algo. Oye, ¿ayudante técnico? ¿Huviste varios? Sí. Bueno, entre Beluso y Marc Carián, dos viejos zorros. Carián, mira. No, yo creo que todos los técnicos te dejan algo. Sería muy... Hablaría muy mal de mi persona dejar a alguno afuera. Porque, no sé, el profe Víctor Hugo fue el que me dio la posibilidad de debutar. O sea, también tiene algo importante en la carrera. O sea, yo creo que es muy difícil hablar de un técnico independiente de que haya tenido buena o mala campaña. Pero siempre hay algo que te deja. Siempre. ¿Hay alguno que no ha dejado nada o poco? No, no. Para mí todo. Todo deja, todo deja. Hasta los que uno piensa que no... Por último te dejan lo que no hay que hacer. Hasta el Moise te dejó. Moise. Gonzalo es el equipo. Sabemos que tiene compromiso, Gonzalo. Compromisos televisivos. El equipo de Gonzalo, veamos. Justo Villar. Ah, me sorprendió de entrada. Crack, Justo Villar. Subvalorado. ¿Qué te sorprendió? No, no. Porque estuviste con un buen arquero. O sea, Justo Villar es bueno. Pero tuviste a Ceja, Terremoto. Paredes. Bravo también. Paredes. Claudio. Segundo consecutivo, ¿no? Sí. Aparte de ser... ¿Está tú bien que anuñó? Perdón. No, tuve buenos compañeros. Sí, los que nombraste. Claudio Borado también, que lo conozco. Es de las caetes. Pero me quedé con Justo porque lo que decía el Pepe, hay veces que te deja más la persona. Y Justo es un caballero en todo sentido. Entonces creo que aparte de ser un ídolo en Paraguay, en Argentina, llegó a Colo-Colo y creo que tuvo partidos notables donde también... Yo creo que es top 5 extranjeros que han venido... Sí. Indiscutiblemente. Después podemos ubicarlos, pero de lo mejor que ha venido de Chile de este siglo. Así es. Tremendo arquero, tremendo. Y como decís tú, además, un gran tipo. Pero arqueraso. Si no se lesiona ese título 2017, no lo pierden. Sí, que jugó Garcés. O sea, lo perdieron por Dacés. No, que jugó Garcés. No, pero porque no estaba Villar. No estaba Villar. Hasta ahí a puntero, Colo-Colo. Sí. Oye, línea de 4. Línea de 4. Mira, se puso... Que tengo uno al medio que de ahí va a entender por qué línea de 4. Ah, bien, bien. Estamos adelante. Fierro, Barroso. Fierro por derecha, sí, Fierro. Riffo. Barroso, Riffo y... Riffo muy bueno. Riffo muy bueno. Bueno, es que tuve tantos compañeros que hasta el día de hoy tengo buena relación, pero me quedo con estos dos jugadores. Miguel, desde que llegué a Colo-Colo, a los 15 años, cuando lo vi jugar, me deslumbró. ¿Tuviste con Pablo Contreras? Sí, también. Pablo, Davicho. Es complicado hacer un equipo. Pero Riffo, de la manera como jugaba, es central. Hasta el día de hoy, de repente, cuando estamos jugando ahí, unos partidos amistosos entre los ex jugadores de Colo-Colo, deslumbra de la manera como juega. No parece bastante. Teniendo esa enfermedad que tiene... ¿No tiene nada más con celo en el...? No. Solamente los días lunes. Ya. ¿A ti te tocó la época difícil de suazo en Colo-Colo? ¿Te acuerdas que era súper criticado, era súper joven? Sí, pero me tocó verlo cuando él comenzó y cuando fue criticado ya no estaba. Pero sí, me dolió mucho cuando fue criticado. Te pregunto por qué tú lo pusiste en tu equipo y lo tuviste de compañero cuando él no era el suazo que hoy está en la selección. Sí, en ese tiempo cuando estaba, estaba jugando, jugaba más como de volante, conducción, mixto, claro. Después cuando estuve de lateral lo compartí muy poco con él, pero es un tipo también que, aparte que es canterano, y la verdad que en ese aspecto de Colo-Colo siempre ha tenido como ese problema en cuanto al tema, en su momento, del lateral izquierdo. Tuve a Cerecea, tuve al Boce, a Rodolfo en su momento en el 2002, pero me quedo con la actitud de cómo salió adelante Gaby Suazo y creo que en ese aspecto ahora como está triunfando es por todo lo que se comió y luchó. Se comió muchas críticas y sin embargo supo salir adelante. Este medio campo da miedo, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Sí. Por eso tengo que tener una defensa bien protegida. Calule y Melenda en medio. Está cojito, está mal. Y al lado del Mati siempre, ¿eh? La verdad es que cuando dormían juntos. Calule, sale en varios en ese medio campo. Y el Mati tenía pesadillas. ¿Ya se dormía al lado del Calule? Sí. Me daba miedo. Tenía que dormirse el primero. La mayoría después de Calule. Estaba sentado en la cama, te acordís, Calule dormiendo. No podían dormir juntos. Vidal no. Lo que pasa es que con Arturo me preguntaron. Arturo, yo fui compañero de él en cadete, pero cuando Arturo llega al primer equipo, Arturo recién estaba haciendo sus primeras armas, jugaba de volante por izquierda, jugaba de extremo, jugaba de central. Era como en ese momento el que tapaba a los lesionados. Y llegaba en bicicleta. Y llegaba en bicicleta. Y tú pensaste que iba a llegar, o sea, teniéndolo de compañero y viéndolo de chico. ¿Iba a llegar donde llegó? Mira, pensé en su momento que no, pero después cuando lo vi que se fue a Limán y empezó a triunfar, dije, este tipo va... Aparte que él siempre dijo en su momento, y hasta el día de hoy si le preguntáis en algún momento te lo va a decir, él siempre dijo que iba a ser el mejor jugador de Chile hasta que se lo quedara. ¿El mal no lo quería en un momento? En un momento no lo quería, claro. Por todo lo que hacía. Y yo compartí bien, mucho con Arturo, pero en Colo-Colo compartí un año y en ese aspecto Arturo todavía no era el Arturo que fue después cuando se fue a Limán, Europa. Y en la época de Colo-Colo, bueno, el Vichy cuenta la historia. Seguramente tú estuviste en el camarín cuando les pregunta a usted a los más grandes si tenían un central o ponían a vida. O con Arturo. Y ellos fueron los que respondieron, Arturo que empieza a jugar. ¿Para qué vamos a traer otro jugador si tenemos un central? ¿Y en ataque, Chupete y Varejo? Chupete y Esteban. Sí. Chao. Ahí también me podéis decir Alexi y Lucas, pero estos dos para mí significan mucho. Yo he destacado al Chupete que para mí ha sido el delantero con el cual más me... En los entrenamientos me reflejé cómo definía. Tremendo. Sí, tremendo. Y Esteban, por lo que significa en Colo-Colo, lo que ha hecho en su carrera, creo. Dos delanteros de nivel. Técnico el Vichy. Sí, sin duda. Sin duda porque me marcó mucho en mi carrera, lo mismo que le pasó al PP con San Paolo y creo que Jaime Pizarro me hizo debutar. Pero el Vichy fue fundamental en mi crecimiento y porque es lo que genera también, lo que generó en ese plantel del 2006. ¿Tú eres el sueño de Juvenal, Vichy? Esa relación. ¿Qué es Bambán tú? Que te convierte en un delantero en lateral. Es el sueño de Juvenal. ¿El Juvenal? Sí. Lo hizo con Bosselluri y Mar González. Lo hizo muchas veces. De hecho, envidia profundamente no haber hecho esto contigo Juvenal. Con Álvarez tampoco lo voy a hacer, ¿no? Con el Guasso Álvarez. No, Guasso. Voy a hacer el arquero. Lateral, central y arquero. Si lo he tenido al Mago, a Matías lo pone de lateral. No creo, no. O sea, nada alador. Poco, pero no. Ya. Muchas gracias, Pepe. Qué gusto volver a verte. Ah, sigue con nosotros. Sí. Ah, Pepe sigue. Despedimos a Gonzalo. ¿Tienes transmisión? No. Mañana. Mañana. ¿Qué partido mañana? Guachipato-Cobresal. Guachipato-Cobresal. Está buena la conversa. ¿Para qué te van? Te tienes que ir, ¿no? Te quedo. Guachipato-Cobresal ya está. Los contratos parece que era hasta luego. Ya está metiendo. No tengo nada. Que se queden, ¿eh? Que se queden. Ustedes quieren que me queden, ¿eh? Se queda, sí. Muchas gracias. Darle mucho cariño a la gente de Guachipato, que otra vez está en un momento... Complicado. Un momento bien complicado, Gonzalo. Sí, lo leí. Hoy día a la mañana, escuchando Radio Bio Bio. Sí, bueno. Pero ¿cómo lo escucháis? Agricultura, que está mal. No, porque tiene otra manera. No, pero la escucho. Es que voy a dejar a mi hijo a las 7 de la mañana. Estaba escuchando las noticias. No, y lo dan en el cable, también está. Estaba escuchando las noticias. Estaba hablando el presidente. Ya, despedido. Aquí en este programa hay libertad para escuchar lo que uno quiere. Ah, viene acompañado. Trae igualoso, trae igualoso. Vino ayer en el bailecito. ¡Aplausos! La mansa dupla. Se bañó, ¿eh? Estamos blanchitos. Vamos a blanchitos. Un baile. Un bailecito. Ahí está, ahí está. Déjale. Déjale. ¡Eh, eh, eh! Osito. Bien. ¿Me ayuda a desinfectar este puesto, por fa? No. No, 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 no. Osito, usted no. ¿Usted con este? No se preste para eso. Ahí, porque yo... Me cambiaron de lugar, así que... Por Herrera. No, no lo traten así. Oye, pero están sacándole todo el tenis al asiento. ¿A qué tiene olor? A tenis. Sí. Ahora que empieza la temporada de partido en Estados Unidos, lo perdimos como panelista. Sí, que venga la última media hora. ¿Cómo le va? ¿Cuáles son sus sensaciones para el clásico? ¿Local o visita? 2-0. ¿Visita? Colo-Colo. Nunca apuesta por otro equipo que no sea Colo-Colo. Ajá. Clarísimo. Bien. Bien. 2-0. 2-0. Hace un gol... ¿Qué podría ser? Palacio. ¿No está Palacio? No, Palacio. ¿Hace un gol Palacio? No. Correa, si juega. ¿Hace un gol? Paiva. 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 Sí. Vidal. Vidal. También. Listo. De cabeza. Vidal. Si va a ir al estadio, yo diría que tiene que ser un... ¿Dónde se termina el contrato? Mira, mira. Ahí. Ahí se termina el contrato, ¿viste? Va a salir. Bien, Dani. Yo estaba mirando mientras conversábamos las redes sociales. Nada. ¿Ya? Nada. No hay anuncios, no hay bienvenidas. Pero Jonathan Villagra va a ser jugador de Colo Colo. Eso está claro. Fue aprobado esta mañana en una reunión de directorio extraordinaria. Y ahí se aprobó de manera unánime la contratación de Jonathan Villagra. De hecho, por ejemplo, a la Unión Española va Jason Rojas. Eso ya está confirmado. Jason Rojas es refuerzo de la Unión Española. Claramente va a préstamo. Y Omar Carabalí, el arquero de Colo Colo, también se va hasta el Audax italiano. Pero bueno, así se vive este partido. Hoy hubo arengazo en el Estadio Monumental. 10.000 personas llegaron para presenciar el penúltimo entrenamiento de Colo Colo. Claramente que el entrenamiento no fue en ese sector de la cancha principal del Estadio Monumental. Pero los jugadores salieron a agradecer a la gente que llegó temprano y que los estuvo apoyando. Recordemos que el próximo sábado en el Nacional no van a haber hinchas de Colo Colo. Por eso es el último contacto que tienen los jugadores de Colo Colo con el público del cacique. Y atención con este detalle porque, como sorpresa, y a mí me dijeron que esto también fue una idea de Jorge Almirón. Al lado de las bancas, ahí cuando salen los jugadores, fíjense que todos empiezan a mirar porque estaban las familias de los futbolistas. Esto nunca había pasado en un arengazo y cuando los jugadores salen a la cancha se dan cuenta que estaban sus hijos, estaban sus esposas. Muchos estaban los padres y por eso rápidamente fueron a compartir con sus familiares que, de sorpresa, llegaron hasta el Estadio Monumental. Pero bueno, esto es lo típico. Así se vive este partido. Este partido, obviamente, es un momento de inyección anímica para este plantel que no jugó el fin de semana pasado, pero que, obviamente, está muy mentalizado en el partido. Pregunta rápida, Gonzalo Fierro. ¿El arengazo que esté en las familias sirve? Me gusta. No sé si servirá, pero me gusta. Para el tema anímico, motivacional. Para que los jugadores se sientan, como tú dices, no va a haber hincha de Colo-Colo y claramente necesitan ese apoyo. Y la familia creo que es fundamental en estos tipos de encuentros. Harta gente de vacaciones, ¿sí? No, pero quizás la gente pidió permiso en el trabajo. No se te dice así la gente. Ahora, tú que conoces más el tema de Colo-Colo, yo perdí un poco el rastro. Colo-Colo no entrena cuando hay arengazo, ¿no? Ahora. No estaba entrenando. Sí, Colo-Colo. Me refiero dentro del estadio con el público. No, 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 no. Es todo fuera. De hecho, hoy día entrenó en las canchas donde ustedes juegan, en la cancha U, DO, ahí del Estadio Monumental. Ellos hacen el trabajo, podríamos decir, táctico, futbolístico, en privado. Terminan y pasadas las 12 y cuarto salieron ahí donde estaba la gente. Y cuando salen ahí no hacen nada tampoco. No, nada. Saludan. La otra vez en marzo, me acuerdo que hicieron un tenis fútbol ahí en la cancha del Estadio Monumental. Claro, fue el día antes. Pero hoy día no, futbolístico, hoy día no, no hicieron nada. Fue solo el compartir ahí con el público. A propósito de las familias, ¿cuándo se concentra Colo-Colo hoy día o mañana? Colo-Colo concentra mañana. Este viernes. Se entrenan, almuerzan en el Monumental y después se van al hotel de concentración preparando este partido. Ya, vamos a lo futbolístico. Lamentablemente, tengo que decirles a ustedes que no les traigo formación, porque hoy no hubo práctica de fútbol formal en Colo-Colo. Algunos movimientos, Juvenal, ¿a qué están llamando? Marcelo Díaz dice que tiene algo. ¡Epa! No, ayer dio el equipo ayer. Ya lo dio. Ya lo dio. Ya lo dio ayer. Sí, tú no viniste ayer. O sea, te das libre. Pero lo dio el equipo, ¿ah? Pero el equipo ganó, tiene un jugador lesionado, no tiene muchas chances. Pero yo no voy a inventar. Yo acá no vengo a inventar, yo acá no vengo a vender humo, porque mi rol es informar. Claro, si es que Almirón hoy día no trabajó un equipo formal, yo no les puedo decir el equipo, porque obviamente sería vender humo. ¿Qué pasa si mañana cambia totalmente el equipo? Sí hubo algunos movimientos que se los voy a contar y algunas características de lo que podría ser el partido del próximo sábado. Por ejemplo, hicieron un trabajo con cuatro arcos, que lo hace habitualmente Jorge Almirón, pero práctica formal de fútbol, 11 contra 11, no hubo. Pero hay una buena noticia. Arturo Vidal hoy trabajó completamente normal, sumado al grupo. Y la información es que está a disposición para el partido frente a la Universidad de Chile. Entonces, acá marcamos el título, Vidal entrenó normal. Así, esa es una... No mal, si no bien. Es una muy buena información, porque yo siempre les dije acá en TN Sport que el cuerpo médico de Colo Colo trabajaba para que Arturo Vidal pudiese estar disponible para el Superclásico. Recién cuando fue esta lesión de Vidal se veía muy difícil, porque recién, fíjense, este domingo, recién van a ser tres semanas desde que se lesionó Arturo Vidal, este problema era el gemelo, lesión muscular, pero él hizo trabajo de doble turno, estuvo ahí metiéndole, ya esta semana estuvo en la cancha y hoy hizo estas prácticas de manera normales. Ya hizo algunos movimientos futbolísticos junto al resto de sus compañeros. De hecho, ya esta semana, Jorge Almirón anticipaba que podía estar Arturo Vidal. Antes de abrir el debate, ¿será riesgo o no? ¿Será bueno que esté después de prácticamente tres semanas sin estar dentro de una cancha? Quiero que revisemos lo que dijo Esteban Pavés, porque habló el capitán de Colo Colo y también es muy decidor lo que dice Pavés sobre cómo está Arturo Vidal. Dale. Arturo lo veo bien, bastante bien físicamente, todos sabemos que es un animal, es un superdotado en ese aspecto, se entrena como un animal. Lo veo bien, feliz, yo creo que disfrutando mucho del día a día, eso también me pone muy contento, porque como digo, tengo la talla de ese tipo de jugadores, le hace muy bien al fútbol chileno, al club. Y Arturo es un niño más, y eso es verdad que me da bastante alegría, que lo veo muy contento, emocionado, motiva a todos. De verdad que es muy importante tenerlo acá. Ojalá todos supieran cómo es, porque de verdad que es una gran persona y es un motivador para el equipo, para el club, así que es muy importante. Y la verdad que Arturo ya se conoce, creo que él va a decir si está o no está para jugar. Yo por lo que veo está para jugar, ya es netamente edición, como lo dije anteriormente, del profe. Yo por mí iría con lo mejor el sábado, creo que no hay que guardarse nada, hay que ganar, que eso es lo que queremos todos nosotros, la gente, nosotros. Y ahí está, Esteban Pabez es muy claro y dice que por él, que Arturo Vidal sea titular el próximo sábado en el Estadio Nacional. A ver, es muy claro lo que dice... ¿De animal? ¡Esteban Pabez! Tiene listas las tarjetas, yo tengo una duda. Yo también. A la que hizo el mago. Yo tengo una duda. Me amenazó. Me dijo que me va a echar. Anda la cámara. Me va a echar. Anda, anda la cámara. Anda la cámara, la pluma. La gran bandida. Esto es textual. Anda la cámara. Esto es periodístico. A la pluma, la pluma. Acá, me va a echar. Dile, me va a echar. Me va a echar. Me dijo. Me va a echar. Te lo digo antes, me va a echar. O amarilla mínimo. Vamos a ver cómo lo... Pero quiero saber algo, porque es una duda periodística. Yo también tengo la duda. El Toby también tiene la duda. Lo de animal. A ver, Gonzalo, que es el que más lo conoce, porque compartió invitación. Porque estuvieron muchos años en la selección chilena. ¿Es verdad que Arturo Vidal, como dijo Pavés, es un animal y un súper dotado? Sí, comprobado. ¿Sí? Comprobado. Pero el que lo conoce más es él. Porque lo conoce de las inferiores. Desde las inferiores ya era un animal súper dotado. Pero estamos hablando de él. ¿Un gatito o un león? Totalmente. No, ahora ese tiempo era un gatito. ¿Cuándo se dañan con la abuela? Cállate. Oye, Dani, ¿tú qué animal serías? ¿Qué era? Epa. No sé, ¿ah? ¿Felino? ¿Es que en el mes de los gatos? Puede ser. Hoy es el día internacional de los gatos. Sí, el 8, el 8, sí. ¿Qué animal sería? ¿Gato? Yo soy gato, soy Leo. Estoy acompañado. ¿Pero no te identifican un animal? Me hubiera gustado ser un burro, pero me tocó ser gato. ¿Qué podría ser un caballo? ¿Un potro? Amarilla, ¿verdad? ¿Qué podría ser un potro? ¿Un potro? Ya, por favor, centrémonos en la discusión futbolista. ¿Tú, Vero? Ah, bueno. Yo sería un monito. Monita, monita. Monita, sí. A veces viene de tigresa. Acá está Chita. Tarzalmano. ¿Ando? ¿Qué animal? Innecesario, ¿eh? ¿Qué, me voy a preguntar en serio? ¿Sí? No, 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 no me gusta en ese sentido. Yo lo veo más como un elefante. Hipopótamo. No, elefante. Hipopótamo es el animal más peligroso del mundo. Un koalita, un koala. ¿Y jovenal? Ya sabemos. Ya sabemos. Ya sabemos. Según el horóscopo chino, soy tigre de agua. ¿Tigre de agua? Es para la gente que lee estas cosas, ¿no? Es por la inundación de la reina. Eres horóscopo chino y yo soy chancho. ¿De verdad? No soy lo del horóscopo chino. ¿Se nota? De madera. Bueno, acá está el tigre verde. El tigre verde, ahora. De agua. De agua. ¿Sabes que los tigres nada juegan así? Sí. ¿Tú, Manuel? Yo... Caballo. ¿De verdad estamos honestos? De un clásico. Seleccione. ¿Los invitados quieren decir qué animal los identifica? No tengo muy idea. Ya vamos. Un perro. ¿Juega a Vidal o no? Un perro. Un perro. Un perro. ¿Y Pepe? Salchicha. León. ¿Juega a Vidal o no? ¿Juega a Vidal o no? Gonzalo. Yo no me gustan los caballos. Yo lo veo más como un cocodrilo. Ya, sigamos. Después de esta descripción, que lo dijo el propio Esteban Pávez, que es un animal, la buena noticia es que Arturo Vidal entrena normal. Eso nos anticipa que podría ser titular, bueno, citado, va, para el partido del próximo sábado frente a la Universidad de Chile. Pero me parece que Arturo Vidal tiene reales chances de ser titular. A ver, según lo que hizo hoy día Jorge Almirón, a mí me marcaban algunas cosas de lo que se fue trabajando por líneas. Quizás las principales dudas hoy pasan en la defensa. Isla o el Tortopaso. Pero me dijeron que Isla tiene grandes chances de ser titular. Va a jugar Maximiliano Falcón. Y yo creo que va a ser Emiliano Amor. Pero me dijeron, ojo, igual Ramiro González también fue probado. Pero debería ser Emiliano Amor. Y por la izquierda hoy probó a Eric Wimber. El arquero, obviamente, va a ser Fernando de Pol. Pero Dani, ¿no seleccionó Carlos Palacios de él? No, Palacio de la U. El Chorri Palacios. Ah, el Chorri. Sí, ayer que lo separaron, lo están entrenando. Sí, el Chorri Palacios es el que está fuera. Tuvo un problema acá, detrás de la rodilla. Acá. Ahí, sí. Esa es la lesión del Chorri Palacios. Pero no, Carlos Palacios está. Después en la mitad de la cancha, a mí me dijeron hoy. La duda es, Arturo Vidal o Vicente Pizarro. Creo que si está bien va a jugar Arturo Vidal. Va a estar Esteban Pabés, que vuelve. Y también va a estar, por ahora, Leonardo Gil. Y después en la delantera, Zavala por la derecha, Palacios por la izquierda. Y al medio, como centro atacante, o Javier Correa o Guillermo Paiva. Los dos también fueron probados. Pero, a ver, acá hay que ver qué tanto riesgo se corre haciendo jugar a Javier Correa de titular. Que es refuerzo, que todos lo quieren ver, que ya está recuperado. Pero viene saliendo de esta lesión sin fútbol. Pero por ahí pasan las interrogantes de Colo-Colo. Pero hay que marcar que práctica de fútbol no hubo. Juvenal Olmos, Arturo Vidal, después de todo esto que te digo, antecedentes, que está bien, que ya está entrenando. ¿Es para ser titular? ¿No juega hace tres semanas? Sí, si está bien, tendría que jugar. Si el técnico piensa que... Lo primero es la salud física. Y si están diciendo que está entrenando normal, yo creo que nada de lo que él traía se le va a olvidar. O sea, entre semana un jugador que nuevamente está bien físicamente no debiese tener problemas. No va a tener problemas ni de ubicación. Va a tener la dificultad propia desde que llegó quizás el ritmo de juego. Pero lo encamina para los partidos que vienen de Copa Libertadores. Toby, tú siempre dijiste, porque habías tenido esta lesión, que el solio, el gemelo, era muy complicado de recuperar. ¿Para ti es riesgo que juegue Vidal? Siempre hay un riesgo. Siempre estuvo tres semanas sin jugar, es un desgarro fuerte. Cuesta recuperar bien. Una cosa es entrenar y una cosa es jugar. Las velocidades son diferentes. Cuando tienes que hacer un pique ya es complicado, porque tú manejas los tiempos cuando entrenas. Y yo espero que esté bien. De verdad que esté bien, porque es importante para el equipo. Pero si no está al 100% que entre un rato en el segundo tiempo, tampoco es malo. ¿Para qué va a arriesgar tanto? Porque viene Junior después el martes, que también es importante. Y lo queremos tener para que juegue hasta aquí hasta fin de año. O sea, yo me resentí por lo mismo. O sea, yo quise apurar la tercera semana. Y claro, yo entrenaba aparte, pero quise jugar unos minutos en el segundo tiempo. Y nuevamente tres semanas más. O sea, es complicado. ¿Te tiró de nuevo? Me tiró de nuevo y fuerte. Entonces me compliqué ahí. Y esto fue la selección con Perú. Que me pasó, me desgarré ahí, pero con la adrenalina no sentía nada hasta que terminó el partido. Pero el dolor es fuerte, el desgarro es muy fuerte. Pero yo espero que esté bien al 100%. Todos queremos, porque se lo merece también. A diferencia de Juvenal, tú Gonzalo tienes una postura muy clara. Hoy día lo dijiste acá en TNT Sport. Para ti no debería jugar. Es que primero no supimos nunca... La cuantía. ¿Qué lesión era? La gravedad. No supimos la gravedad, no había parte médico. Entonces que se especula que podrían haber sido tres semanas, 45 días. Quizás fue mucho menos. No lo sabemos. Para comenzar y partir desde ese punto. Y para mí, si está bien, yo preferiría que jugara el martes. Yo creo que, y él lo ha dicho públicamente también, creo que Colo-Colo hoy día es un clásico. Desde hace muchísimo tiempo que no vienen peleando el campeonato de esta manera. Y que se da la tabla de posiciones, que estén los dos arriba. Pero para mí, yo creo que es más importante que llegue bien para el martes. Porque si se resiente el sábado, se podría perder muchos más partidos de los que vienen ahora. ¿Cuándo se integró el trabajo? Normal. Normal. Esta semana ya estuvo entrenando a partir del lunes. ¿Sabes lo que pasa, Dani? No han hecho fútbol. Nosotros arrancamos siempre una hipótesis que tal vez es errada. ¿Cuál es la lesión? Es que él, cuando no la asumimos nunca, nos quedamos con lo que dijo él. No, porque... Por el piedrazo. Sí, está bien. Eso puede pasar, Gordo. Pero puede que no haya tenido ninguna rotura y fue una contractura. No, era desgarro. Sí, es que nunca certificaron. ¿Cuál era la gravedad? No lo sabemos. Nunca certificaron, no hubo parte médico, que efectivamente hubo un desgarro. Todos sabemos que si hubiese habido un desgarro gemelo, soleo y eso, es para un mes. No sé, para empezar a correr o tres semanas. Pero tal vez no fue eso. Y a toda luz, si él ya está entrenando, capaz que esté bien. Es que si hubiera sido contractura, no queda afuera dos semanas y empieza esta semana a entrenar. El parte médico decía... Con un desgarro claramente te dejan afuera. Sí, lesión muscular era lo que decía el parte médico de Colo-Colo. No me quiero ir... ¿Las dudas se disipan mañana o en la antesera del Clásico, en tu criterio? No, mañana. Para mí mañana ya Jorge Almirón debería parar el equipo. En el último entrenamiento. ¿En el último entrenamiento? Sí. ¿Y cuál es tu pálpito? Yo creo que va a jugar Vidal de titular, es lo que yo creo, y también creo que va a jugar Mauricio Isla. ¿Y Correa? De Correa tengo dudas. A mí me dicen que está bien, que entrena normal, pero el tema es que sería su primer partido con la camiseta de Colo-Colo. Nunca ha jugado con estos compañeros en un equipo, además es un superclásico, aparte de visita. Por eso me genera algo de duda lo de Correa, pero a mí me dicen que está bien. Y hoy día el propio Esteban Pavés dijo que se nota la calidad. Hace tiempo que no había un goleador y se nota cómo define, cómo juega. No me quiero ir sin preguntarle a un lateral derecho de Colo-Colo histórico, a Gonzalo Fierro, sobre esta competencia que se armó, Opaso Mauricio Isla. Era volante, este no era lateral. Delantero. 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 Extremo volante. Podríamos decir un especialista de la banda. Exacto. Un especialista de la banda. ¿Cuál fue tu pregunta? Tu pregunta. Opaso Mauricio Isla. ¿Cómo ves esa competencia? Para el Clásico. ¿Y para ti quién debería jugar? O para el semestre. Para el Clásico. Vamos al Clásico. Y pensando también en lo que va a pasar el martes, porque creo que el Clásico tampoco se puede analizar sin ver lo que va a pasar el martes por la Copa Libertadores. Porque yo pienso que para el Mirón esta es la prueba de fuego. O sea, acá va a probar el equipo para el martes. Entonces, ¿para qué le preguntarás algo? A ver, recién estás diciendo el tema de Correa, de que no se conoce con los compañeros, de que viene llegando recién. Creo que Isla es lo mismo. Con la diferencia que quizás Isla viene en un tema físico bastante importante. Porque lo mostró, viene físicamente bien, lo demostró la selección. No viene con lesiones. Ahora, si Correa no juega, porque como lo dices tú, no se conoce con los compañeros, Isla tampoco debería entrar jugando, y iría entrar jugando el Torta. Pero es una tarea que yo creo que mañana, o sea, yo no voy a ser el que voy a... A definir. A definir. Claramente es al mirón. Pero yo creo que puede que el Torta comience. ¿Sí? Sí. Mira. Por último. Libros base. ¿Cómo? Estamos... Estamos... Sí, sí. Con Jonathan Villagra se cierra el plantel de Colo-Colo. Está hospitalizado hoy día. Cuatro refuerzos. Está con una gripe fuerte Jonathan Villagra. De hecho, también se escuchó el rumor que hoy día hubiese sido presentado en el Estadio Monumental, pero está con una gripe y por eso todavía no se puede hacer. Me dijeron los exámenes médicos tampoco. Pero va a ser refuerzo de Colo-Colo. Pero ya estamos. Cuatro jugadores, sí. Está firmado. Con cuatro jugadores se cierra el plantel de Colo-Colo. Jonathan Villagra, el último. Cristian Riquelme. Javier Correa. Y Mauricio Isla, los cuatro refuerzos. Hoy día dijo Esteban Pavés que se acercó a Mosa, le dio la mano y lo felicitó por el mercado de pases que hicieron en Colo-Colo porque creen que ha estado bueno pensando también en la Copa Libertadores. Por último. No, Morón. Cristian Zavala tiene una oferta real para partir a Fluminense de Brasil. Tiene cláusula de salida, Zavala, dos millones de dólares. El tema es que estos dos millones de dólares se reparten. El 50% para Colo-Colo, que es el porcentaje del pase, y el otro 50% se lo dividen en partes iguales. Coquimbo Unido y Deportes Melipilla. Son dos millones de dólares la cláusula de salida. El tema es que lo que ofrece Fluminense todavía no llega a los dos millones de dólares. Entonces ahí hay que ver. Pero si llega a la cláusula de salida, me parece que no se puede hacer nada. ¿Y eso podría modificar la presencia o no de Zavala el sábado? Yo creo que no. Yo creo que se da cuenta el mirón que acá tiene que ir con lo mejor. Y si él le estima que Zavala es lo mejor que tiene, o así ha sido. Cuando se llega a un acuerdo con un club, prefieren guardar a ese jugador. Pero yo creo que ese acuerdo todavía está lejos. Ah, ya. Porque lo que ofrece Fluminense todavía no llega ni a los dos millones de dólares. O sea, no se va a definir de acá el sábado. Sí, no, difícil. Pero Zavala ya habló con Morón, incluso me dijeron que habló con el mirón también para ver esta alternativa. Vamos a ver, es un jugador importante, Zavala, pero igual hay alternativa. Está volado, por ejemplo. Bien, gracias, Dani. Mañana espero que podamos tener la formación. Lo hagas así. Arrugaste con el árbitro. Sí, un poco. Mañana viene con su... Se arruga siempre. Con su amigo Díaz, Marcelo Díaz. Mañana vengo con Marcelo Díaz y hay una gran sorpresa en contenido audiovisual. ¿Qué? Pero no les puedo contar más. Si estás presa, lo cuento. Es claro. No, está perfecto. Bien, Dani, por favor. Gracias. Bueno, ha llegado el momento que Juvenal nos va a solazar con su análisis táctico de la Universidad de Chile. De la Universidad de Chile. Oye, pero ¿y las cabritas que yo vi que las estaban preparando? No, esa es para la sección de Aldo. No, pero igual... No tiene presupuesto. ¿Alcanzamos? No, las cabritas las tenemos para... Exactamente. Son para la conferencia de prensa de Tiago Nunes, así que... Y hay que comerla como Michael Jackson. Chicatea los caracoles, Juvenal, porque queremos llegar. Ya, vamos. Es cortito, 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 cortito. Vamos a ver solamente si nos da el tiempo, vemos lo ofensivo. Pero yo les quiero traer dos tendencias que ha tenido la Universidad de Chile en el factor defensivo. Principalmente en las pelotas detenidas, las pelotas quietas, la táctica fija. Recuerden ustedes que casi el 33% de los goles de un campeonato, de las Copas del Mundo, son mediante el expediente de la pelota detenida. Acá podemos ver que hay una marca mixta, Pepe, a ti que te gusta, Gonzalo, también, en esta función, que no se toman o que se sueltan de manera más limpia en ese contexto. Hemos visto todos los partidos de la U, en que efectivamente van al hombre en algunos lugares y otros en zona. Acá, medio como que se durmió un poquito la defensa y termina Cobresal definiendo de esta forma. Una pelota que es compleja porque va entre la salida del arquero y el último central. Tenemos también un gol de... Acá está, nuevamente, en este caso, Oyarzún, una pelota totalmente distinta, diferente. Es una pelota que va fuerte al primer poste. Y Gonzalo, la primera pregunta es para Gonzalo. ¿Te gustan más las marcas mixtas, las marcas personales, marca Gonzalo Jara, las marcas al hombre, personal? Al hombre, solamente que quede el seguro y el del palo libre. Ya, en este caso sí tenía, acá abajo. Sí, sí, pero acá marcaron al hombre, solamente que lo perdió Morales, creo que en el 14. Sí, correcto. Sí, son, bueno, son... De esa manera, para mí siempre... Sí, cada uno tiene su responsabilidad, porque cuando es mixto, perdón, cuando es zonal, te cabecea uno, todos se miran, nadie... Siempre genera dudas. Genera dudas. Nada que no toman marca ahí. Cada uno toma a su hombre y listo. En este caso, ¿la U debiese asignar marcas personales? Colo Colo tiene Pavés, tiene Falcón, no sabemos si va a jugar Correa, tiene... O sea, si juega Arturo Vial, lo propio en el juego aéreo, ¿debiese asignar marcas personales? Sí, yo creo que sí, o sea, la U lo hace. Bueno, acá lo estaba demostrando el otro día, igual, es distinto un córner que un tiro libre como el gol que le hace Cobresal, obviamente. Pero para mí sí, o sea, yo creo que lo va a hacer también. Tiene buenos cabeceadores, juega Emiliano Amor. También es central alto, que va bien de arriba. Más Falcón, Vidal, que cabecea muy, muy bien. Ahora, en Juvenal, acá también hay culpa de Castellón. O sea, tiene el área chica y... Está lógico. O sea, una cosa que suerte la marca. Estaba comentando en ese partido y le pegó muy fuerte la pelota en cámara lenta, se ve más fácil. Castellón duda, porque sale y se devuelve, mira. A lo mejor no le dio tiempo. Mira. Fue rápida. Fue muy rápida. Ahora, esto es una tendencia, ¿eh? Una tendencia. Acuérdense, el primer gol que también... El autogol en el Salvador que le pasa a Saldivia. Que son momentos del partido donde la U, quizás, en este tipo de situación, Pepe, sufre un poco. Yo creo que, bueno, ese tipo de situaciones es totalmente trabajable. Correcto. Y para bajar ese porcentaje de goles que le han hecho, yo creo que es súper vital estar más concentrado y la repetición. Sí, correcto. Cuando uno repite, repite. Y la segunda tendencia es la ausencia en la ubicación del volante contención. Por el centro, ¿eh? Ahí vamos a ver tres goles donde no llega gente de la U en la ubicación del volante central. Vemos ahí que Marcelo Díaz se va hacia allá, queda libre este sector. Y en este caso, Diego Orellana termina definiendo de esta forma. No es que no esté el volante, o sea, ahí está el volante de contención. Pero la distribución de marcas, si se dan cuenta ustedes, quizás el central podría haber ido hacia afuera. Y Marcelo Díaz podría haber estado en el centro de esta jugada, que es una tendencia. Acá lo propio, ¿eh? Una recuperación de Everton. Marcelo Díaz está abierto allá. Ahora, sin embargo, por el centro, nuevamente no llega nadie y termina definiendo Álvaro Madrid en ese sector. Está la distribución de Díaz hacia afuera, pero nuevamente el que haya estado asignado por el centro en el retroceso, me parece que también es un punto a tener en cuenta. Acá es una jugada distinta, diferente, un golazo de Cavalieri, pero nuevamente la distribución por el centro retrocede y no se sale Gonzalo Fierro. Y ahí, perdón, se quedó Marcelo Díaz en el suelo porque estaba reclamando una falta y también ahí perdió un hombre la U en la marca. Sí, yo miro esto, el retroceso, es demasiado. Normalmente ahí es cuando hay un límite, tiene que salir el central. Y es lo que falta de comunicación, ¿eh? Aparte, o sea... Como dice el adero, si Marcelo Díaz estaba lesionado claramente, ahí alguien tiene que advertir que no está el jugador en condiciones y que ahí tienen que tratar de... Si lo vimos los otros dos goles, también pasó lo mismo, o sea, pierde la jugada en la mitad de cancha, sale rápidamente, en este caso fue Everton, y termina llegando el jugador del medio que es Madrid que termina finiquitando. Correcto. A tener en cuenta, porque efectivamente Gonzalo, hay cuatro futbolistas de la U y de alguna forma retroceden más acá, es un golazo, o sea, arrancamos... Pero esto le pasó a Salvador también por momentos, la verdad que estábamos hablando, lo pillan corriendo siempre para atrás. Mal, en el primer gol también, o sea, pero hubo momentos que lo pillan corriendo mal para atrás, sin tomar marcas. Si a mí me da la sensación, Pepe, no sé si lo ves tú, en el ataque, en el avance, la usa la impecable, en el retroceso por el centro, hay cierto bache que se ha notado en estos jugados. O sea, si se puede ver en las imágenes, claro, queda en evidencia que... Es de esa forma. Pero también lo que tú señalas, Juve, de que en el ataque no tiene problema, no tiene problema también por banda, pero en el centro también está un poco débil. O sea, siento yo que en el retroceso, así como tú lo marcabas, y también cuando ataca, siempre su debilidad va a ser por el centro. Sí, tú tienes razón, pero una pequeña tendencia que quisimos consignar para observarla, y esta es una de las cualidades características de la U, el juego colectivo. Que el juego colectivo es como un timbre, un reflejo que tiene la U respecto a su juego. De las cosas importantes, que es un equipo mecanizado versus Colo-Colo, que para mí es un equipo más pensante, son distintos, distintas características. Y acá, lo que le entrega a Sadi, que arranca desde el inicio, participa Antonio Díaz en esto, y uno que anda bien, que es el Tucu, termina definiendo de esa forma. La jugada termina completamente distinta. Y este es el clásico pasado, la U ha reiterado y repetido esto, que es jugar por los costados y definir por el centro. O sea, no es que el equipo fue encontrando su forma durante el campeonato, sino que yo diría, Pepe, que es una de las cualidades características que tiene la U, que es arrancar muy bien por los costados. Ya sea, no es cierto, con Guerrero, o por el otro lado con Morales, pero termina definiendo muy bien por el centro. De las condiciones, de las características que tiene que tener cuidado Colo-Colo en esta U, que es muy mecanizada, es muy veloz, tiene mucha tendencia. Ese es un aspecto, y el tercero, a tener en cuenta, es los remates de media distancia, que, bueno, Palacio no va a estar, tal vez, pero está Fernández, está el Tucu. No está, no está, está descartado. Está descartado, está Morales, está Morales, tienen en el disco duro los jugadores de Colo-Colo, o sea, los jugadores de la U, no siempre llegar hasta el área, sino que definir desde afuera en esta situación. Ahora acá, Juvenal, Gonzá, algo hablamos del partido en el Monumental de, al tú tener Marcelo Díaz, de colocarle un jugador a la espalda de Marcelo Díaz, a un Palacio, y si juega Vidal, que juega más libre arriba, que no lo hizo en el primer partido. Que Marcelo jugó muy libre, y nadie lo presionó, y nadie jugó atrás de él. Y este partido es para que, si sale a presionar, sale a jugar Colo-Colo, y la U también lo acepte, ponerle algún jugador detrás de Marcelo Díaz, detrás de la espalda. Bueno, este es de los puntos fuertes, también tiene los puntos frágiles, como tú estabas mencionando, pero esta es una cualidad que tiene la U fácil, es de gatillo fácil, es de buen remate. Los dos, Palacio no va a estar, pero, claro, en la altura se le dio, porque por la altura que sale diferente, se pulga y le pega muy bien. Fernández lo hace más, de repente, por el sector izquierdo, con el sector derecho, ocupa las dos piernas, y a veces el remate es bueno o malo, pero siempre trata de buscar esa alternativa. Oye, lo último, Morales, la parte ofensiva de Morales, ¿pondrá Aldo un jugador específico, Colo-Colo de puntero derecho por ahí, o le dejará la banda libre? Colo-Colo seguro, sí. ¿Te pone, no? Sí. ¿Zabala será? Zabala. ¿Y si tú? La lógica es Zabala, o sea, pero al Miró le gusta también mucho volado, así que va a estar la duda. Lo que sí me da la sensación de que juegue quien juegue, lateral derecho de Colo-Colo, no sé cuánto lo va a poder esperar, cuánto lo va a poder buscar, dónde establece la zona de marca. Yo creo que por ahí van a atacar más a Colo-Colo, porque el que más sube es Morales, izquierdo de la U, con Zabala, Isla, Zabala, como dice Aldo, Opaso. ¿Más que el más Zabal? Es que el partido con Copepol que más subió fue Morales. Sí, pero claro. Ahí está muchachos, cortito y al pie específico. No, eso lo sabemos. Bien, Jubek, te ganaste, toma. ¿Me das? A tu edad. Pausa, pausa, ya volvió. Nos vamos. Muchas gracias Gonzalo Fierro, Pepe Roja, un placer tenerlo, un gusto siempre compartir con grandes jugadores. Pastelito de leyendas. De cada una de las instituciones, es verdad. Sí, es verdad. Ustedes jugaron a los dos equipos. Sí, que no lo sé cualquiera. Con Pepe compartí la selección y con Gonzalo compartimos más. Y la porotito verde. Sí, la porotito verde. Ahora va a bailar. Sí. Ahora se pasa para el otro programa. Está con pastelito, ¿eh? Gracias por tu sección, Jovenal. Bueno, viene un momento imperdible, atención. Johnny Herrera y Esteban Paredes, solos. No, increíble. Esto es increíble. Frente a frente, en el momento más incómodo que usted podrá ver en televisión. Increíble. ¿Habrá penales? ¿Habrá penales? Un aplauso para los que lo convencieron. Están ahí, están ahí. Están ahí, lo veo sentado. Y viene, llegó porque estaba jugando pádel. ¿Estaba jugando pádel, Johnny? Sí, pero ahora llegó. Y aquí lo veo del otro lado del set. Ojo, que van a ver penales, ¿eh? Está con lente. Se parece, Johnny. ¿Auto intelectual de este programa? ¿Quién es? No sé quién está más del empiezo, loco. Ya. A continuación. Mañana nos reencontramos, como siempre, 19 horas. Y, ¿a qué hora empieza la programación del Superclásico? 11 de la mañana. 11 de la mañana. Hoy voy a estar abriendo. Y cerrando. Y cerrando. Y cerrando transmisión. ¿A qué hora es la situación? 8 de la mañana. 8 de la mañana, bien. Sí. Pero era una mujer. Yo sé que ustedes quieren que sigamos, pero nos tenemos que ir. Hasta luego. La 8 y la 7, al medio también. Adiós. El programa más. Adiós.